Me llegó el Tilingolingo Es un ritmo sabrosón Que se baila con estilo De la bamba y del danzón Es un ritmo sabrosón Que se baila con estilo De la bamba y el danzón Ay, chilín, chilín, chilín Ay, tolón, tolón, tolón Qué bonita, qué bonita La cica de Don Simón Ay, chilín, chilín, chilín Ay, tolón, tolón, tolón Qué bonita, qué bonita La cica de Don Simón ¡Ey! Eso no es tilingolingo, es un ritmo sin igual Hay que ponerse muy truchas para poderlo bailar Eso no es tilingolingo, es un ritmo sin igual Hay que ponerse muy truchas para poderlo bailar Repica, pica, pica, repica, repiqueteando Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando Repica, pica, pica, repica y repiqueteando Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando La asesora, en la curva Hay solo el tilingolingo, esos ritmos sin igual Hay que ponerse muy trucha para poderlo bailar Hay solo el tilingolingo, esos ritmos sin igual Hay que ponerse muy trucha para poderlo bailar Ay, repica, pica, pica, repica, repiqueteando Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando Ay, repica, pica, pica, repica, repiqueteando Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando Música Música Música